Amigas y amigos, el próximo miércoles se cumplirán 10 años de uno de los acontecimientos políticos más bochornosos consumados en el país. El golpe del 11 de abril contra el gobierno constitucional, legítimo y democrático, presidido por Hugo Chávez. Fue ese el día de la mayor felonía de nuestra historia, en el que se produjo una conjura no sólo contra quien ejercía el gobierno, producto del voto popular, sino contra la voluntad de todo un pueblo. Ese día, aciago, el fachismo criollo mostró su rostro de manera brutal, como es su característica. Arremetió contra la constitucionalidad democrática, desmontó en segundos el Estado de Derecho y ejerció una bestial represión contra los integrantes del gobierno, los partidarios del chavismo y el pueblo en general. Aún no se ha registrado debidamente la manera como la jauría persiguió a dirigentes políticos, trabajadores y habitantes de las barriadas populares. La noche del 11 de abril y durante el día 12 y parte del 13. La hazaña con que actuaron líderes de la oposición, alcaldes, jefes militares, organismos de seguridad y policiales que se plegaron a la aventura no tiene precedentes en Venezuela. En esa aventura participaron políticos desplazados del poder, los remanentes de la Cuarta República que buscaban la revancha, poderosos grupos económicos, militares tarifados al servicio de la misión militar norteamericana y los dueños de medios de comunicación. Todos ellos planificaron en detalle el zarpazo al orden constitucional y lo ejecutaron de manera consciente cuando el día 12 de abril se reunieron en Miraflores para asistir a la juramentación del usurpador Pedro Carmona, presidente de Fede Cámaras. Esa despreciable clase política, económica, mediática, inmorales, plegados a los golpistas, montaron una orgía para celebrar la hazaña de derrocar a un gobierno democrático, legitimado con el apoyo del pueblo, invocando al mismo tiempo que lo hacían para defender la democracia y las libertades públicas. De aquel deplorable episodio que duraría pocas horas, cuya fragilidad quedó en evidencia cuando se produjo la reacción aplastante del pueblo y de la oficialidad leal, queda en el recuerdo de los venezolanos, por un lado, la inefable actitud de quienes participaron en la aventura, de aquellos que la avalaron totalmente y que luego lo negarían, es decir, el insólito gesto de cobardía de los protagonistas que para desgracia de ellos aparecían en infinidad de videos solidarizándose con la despreciable acción. Por otro lado, está pendiente dilucidar, porque lo que sucedió hace 10 años no prescribe moral y éticamente, las circunstancias por las que todos los comprometidos con el golpe del 11 de abril de 2002, que ahora se presentan como demócratas, como defensores de la constitución del 99, que entonces violaron, nunca han reconocido la felonía en que incurrieron, jamás han hecho la autocrítica, y por el contrario, muchos de ellos se ofanan de lo que hicieron. Conviene alertar que precisamente esa actitud de los golpistas de abril del 2002, es decir, hace 10 años, es lo que siembra dudas sobre su actual conducta, sobre su verdadera vocación democrática, y esparce una letal sospecha sobre la posición que esos sectores tendrán si el resultado del actual proceso electoral no lo favorece. Una pausa y para hablar del 11 de abril, 10 años después, converso al regresar con el capitán de Navío y ministro de Relaciones Interiores y Justicia, para ese entonces, Ramón Rodríguez Chacín. Durante la Cuarta República, PDVSA era manejada como una caja negra por una élite quien sin rendir cuentas al país, la condujo a la quiebra y a punto de ser privatizada. En 1999, con la llegada del pueblo al poder, comienza un proceso de transformación, liderado por Hugo Chávez, quien impulsa un proceso constituyente. Se crea la Ley de Hidrocarburos, que logra detener el desmantelamiento y privatización de PDVSA. Pero la oligarquía entreguista, con ayuda de intereses foráneos, promueven una ruptura constitucional, que llevará al país a un golpe de Estado de 48 horas el 11 de abril de 2002. Esto desata la indignación del pueblo, quien los derroca y rescata el hilo constitucional, el 13 de abril del mismo año. No te pierdas, hoy, el programa especial de La Ojilla, Mario Silva y Jorge Amorín, rasgando el cerco mediático. Hoy podrás verlos a las 10 de la noche, dispuestos a darle knockout a los macunches. La Ojilla, hoy, por Venezolana de Televisión. Conociendo realidades, vamos descubriendo cómo vive nuestra comunidad. Actuando por los canales regulares. Cuando se alza la voz de la denuncia, nos convertimos en tu canal. Ni tan siquiera lo tomas en cuenta aún. Volvemos a las calles para seguir marcando el rumbo. El proceso continúa, la revolución no muere, Venezuela. Pueblo valiente, libertario, claro que sí se puede, sí se puede. Y otra vez lo demostramos como hermano por un mundo más jugano. El gran polo patriótico te invita a que te inscribas en el registro electoral. Y si ya estás inscrito, puedes actualizar tus datos y tienes chance hasta el 15 de abril. No somos el futuro, somos el presente. Y es en el presente donde se construye patria. Y se hace revolución. Juventud activa, organizada, rebelde y que participa. En el Banco Central de Venezuela no importa si soy pequeño. Porque mis ideas son grandes. Con el concurso La Economía en la Escuela podemos mejorar nuestra comunidad educativa. Tú también puedes hacerlo. Cada año tres escuelas son premiadas. Busca las bases en la web del BCB y participa. Banco Central de Venezuela. Conocimiento para que sea. El próximo miércoles 11 de abril. Se cumplen 10 años de aquel bochornoso acontecimiento, de aquella feronía. Nada más indicado que conversar con un defensor ardoroso, con coraje. De la constitución del Estado de la constitución del Estado de Derecho, como es Ramón Rodríguez Chacín. Ramón Rodríguez Chacín, capitán de Navío, ex ministro de Relaciones Interiores y dirigente nacional del PSUE. Tiene una vasta experiencia y un conocimiento exacto de lo ocurrido en esa oportunidad. Bienvenido, Ramón. Gracias, José Vicente. Mira, tú tienes vivencias previas al golpe y posteriormente al golpe. Vamos a comenzar hablando con las vivencias previas al golpe. ¿Qué intuiste tú en el ambiente? ¿Qué percibiste? Tomando en cuenta que era ministro del Interior. Por supuesto, sí. Ya desde varias semanas antes del 11 de abril, podíamos percibir lo enrarecido del ambiente. Ya se veían los movimientos que hacían, las jugadas que hacían. En este caso, un grupo empresarial perteneciente y adquirido a Fede Cámaras, que ya estaban ellos conspirando. Estaban reuniéndose con la embajada norteamericana, con el embajador norteamericano, con un grupo de políticos golpistas, que se puede catalogar con toda la extensión de ese nombre, porque les cabe completo. Estaban reuniendo y su conducta, su comportamiento, evidenciaba sus intereses. Al extremo, que una semana antes del golpe, me reuní con Carmona Estanga, fui a su casa, le pedí una entrevista. Lo visité en su apartamento, tratando de conciliar posiciones, tratando de conciliar situaciones. Pero sí, había muchos indicios del enrarecimiento, sobre todo en estos sectores de empresarios, de altos empresarios y de algunos políticos que estaban detrás de esas intenciones de un golpe. Ahora, ¿cómo avanzó esa trama conspirativa? ¿Qué pulso tenías tú? Bueno, ellos estaban precisamente basándose en un movimiento de calles. Habían convocado especialmente a la clase media a la calle. tenían intereses, se sentía que tenían un interés de buscar razones, de buscar motivo para que este grupo de venezolanos, que en ese momento sentían un derecho para reclamar, para protestar, ellos querían llevarlo más allá de eso. Y estaban, lo que se notaba era buscando el apoyo de los Estados Unidos. Se notaba que buscaban con esas entrevistas, con esas reuniones, con ese contacto que se hacían con la Embajada Norteamericana, estaban buscando el apoyo que evidentemente obtuvieron ese apoyo. Y luego lo que ellos necesitaban es, a estas personas que estaban protestando, pues inventarles una causa, inventarles un motivo que desatara ese descontento, que se desató con las mentiras que se inventaron, con los muertos que se pusieron en Caracas. ¿Y la conexión con el sector militar? Con el sector militar, si te soy honesto, como debo serlo, como lo soy, pues debo decirte que no tenía un indicio fuerte de ese sector militar. Yo sospechaba, tenía sospecha, de algunos sectores que a la postra resultaron golpistas y otros no. Y otros de quienes sospechaba, pues resultaron, como tú decías hace poco, ardorosos, defendientes de la Constitución y del proceso. Entonces, en lo particular, yo manejaba algunos indicios, pero no eran indicios fundados muy fuertes con el sector militar. ¿Cómo crees tú que funcionaba la inteligencia en esas oportunidades? Bueno, hay que reconocer que es muy deficiente. Si recordarás y recordarán todos los venezolanos, nosotros estábamos en un proceso de organización, de creación de los organismos de inteligencia. Nosotros, nuestros cuerpos de inteligencia que recibimos, la DICIP, eran cuerpos preparados y dirigidos por personas de la Cuarta República, esos grupos a los que se hace referencia ligados a la inteligencia israelí, ligados a la inteligencia norteamericana. Yo fui a trabajar en la DICIP cuando el presidente Hugo Rafael Chávez recibe sus funciones como presidente. Yo estaba trabajando en inteligencia y allí había una oficina de la CIA. Y el representante de la CIA y el representante de la FBI antes no esperó a que llegáramos nosotros, antes estuvo la de la inteligencia israelí, pero los de la CIA sí estaban allí y sí hacían presencia y sí intentaban reunirse con nosotros. Entonces, todos los cuadros directivos de la inteligencia nacional y los cuadros aún que habían sido formados recientemente eran formados y dirigidos y creados con esa ideología imperialista. Eso que tú señalas es muy importante. Y compete pues al sector, en el área del gobierno, en el que tú estabas presente como ministro del interior. Yo para la fecha, como tú recuerdas, era ministro de la defensa. Y estoy convencido que la misión militar que estaba en Fuerte Tiuna operó activamente el día del golpe. Y en los días anteriores también, ¿no? Tú compartes ese criterio de que se combinó la actividad de la misión militar norteamericana, por un lado, y la acción que se operó en el seno de los organismos policiales, tales como la DICIP, etc. Totalmente, totalmente, o sea, Vicente, porque eso no se trata inclusive de un criterio. Son evidencias firmes, hay evidencias inclusive filmadas de la presencia y testimonios de la presencia de esa misión militar norteamericana en la comandancia del ejército con los golpistas, donde se encontraban los golpistas. Eso está evidenciado gráficamente inclusive. Este es el enlace, vamos a decir que es sorpresivo, entre comillas, del 11 de abril. No hubo ninguna precisión al respecto, porque ese día se inicia con la marcha, ¿no? Y la marcha aparentemente tenía un carácter democrático, pues. El uso de un derecho que tiene todo venezolano manifestar, pero que luego se transforma en una marcha de carácter subversivo cuando se lanza sobre el Palacio de Miraflores. Entonces, como ministro del Interior, ¿qué elementos de juicio tenés tú para ese día? Bueno, fíjate, el día anterior, en la residencia de Anauco Hilton, se había reunido una persona que ocupó funciones muy importantes en la política venezolana, al lado nuestro, y que ya en ese momento estaba en la oposición, que había sido ministro del Interior. El día anterior, a la marcha, él se había reunido en esas residencias con el embajador norteamericano. Entonces, ya eso era un indicio importante. Lo que se escuchaba y lo que se sentía en los cordones de seguridad, que eran de la policía metropolitana, también indicaban que no iban a hacer el trabajo que le correspondería de control, de esa marcha, de evitar que se acercara a sitios que no estaba permitido que fuese. Y sí, nosotros manejábamos indicios que muy probablemente esta concentración y esta marcha la iban a desviar a Miraflores, iba a ir a Miraflores. Habían indicios fuertes de eso, y como te digo, se asentaban más, o sea, creíamos más en esos indicios cuando veíamos la actitud conspirativa de las personas que estaban detrás y con la rienda de esta insurgencia, de este golpe de Estado. Yo tengo la convicción, Ramón, que el hecho de lanzar esa manifestación contra Miraflores no solamente tenía como objetivo derrocar un gabierno, sino también asesinar al presidente. Hay un precedente en la historia política de la región. El caso Bolivia, cuando la rosca, que es el equivalente a los escuálidos en Bolívar, en Bolivia, asusaron a sectores populares, los lanzaron sobre el Palacio Quemado y ajusticiaron al presidente Gualberto Villarroel, que era un hombre progresista para ese momento. Yo creo que aquí estuvo presente, por lo menos en los que incitaron a la gente a ese, a fondo, en esa marcha, estuvo presente ese objetivo. ¿Qué crees tú? Sí, sí, sí lo había definitivamente. Y conociendo tanto los operadores, que había militares, como operadores, el seguimiento a esos militares, a admirantes, generales, quien ya pues habían estado, estaba en una situación como de clara desobediencia, también indicaba lo que venía. Esos operadores que estaban al frente de las marchas eran capaces de hacer eso y tenían el odio acumulado suficiente como para hacerlo. Y eso también está demostrado, se puede decir, con las acciones que se tomaron luego cuando al comandante en jefe, a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, lo llevan a Turiamo. Cuando a él lo llevan a Turiamo, hubo intenciones y hubo decisión de asesinarlo. No se llevó a efecto precisamente por el comportamiento de elementos de tropa, individuos de tropa, que no permitieron y que tomaron una actitud al lado del presidente de defensa de él. Vamos a hacer una pausa, Ramón. Bueno, ambos vivimos directamente esa situación, tanto en fechas anteriores, al 11 de abril, como posteriormente. Importa que una persona con las vivencias tuyas diga a la audiencia de este programa lo que ocurrió después del golpe, inmediatamente después. Vamos a hacer una pausa y al regresar abordamos ese punto. Perfecto. Ramón, el gobierno es derrocado en la madrugada del 11 de abril. Mi destino como ministro de defensa para ese momento no importa en esta entrevista. Tú eres el entrevistado, eres el personaje y creo que el interés de la audiencia está fijo en ti. ¿Qué hizo Rodríguez Chacín después de Miraflores? Seguramente tú saliste en la madrugada de Miraflores. ¿Cuál fue tu hoja de ruta? Voy a llamarlo de alguna manera. Sí, yo salí en las primeras horas de la mañana de Miraflores, salí cinco y media, seis de la mañana quizás. Mi hoja de ruta en ese momento era irme a sectores populares, específicamente en zonas rurales, a coordinar y a organizar algunos contactos que tenía para la resistencia que se imponía por este golpe de Estado que ya se veía venir con las características que tenía de un golpe de derecha sumamente represivo. Y cuando estaba organizando mis cosas, recogiendo los mínimos indispensables para salir, pues entonces es cuando se presentan lo que para ese entonces eran los alcaldes de Baruta y el alcalde de Chacao. ¿Quién es? El alcalde de Baruta para ese momento era Capri Radonsky y el alcalde de Chacao era Leopoldo López. Ellos dos se presentan y cuando me doy cuenta está el apartamento totalmente rodeado, el edificio. Miro por las ventanas y veo que tienen francotiradores instalados en las alturas que cubrían las ventanas y el balcón del apartamento. Me asomo por debajo de la puerta, por la rendija y miro que hay mucha actividad allí presente. Y cuando ellos tocan la puerta, se identifica que quieren entrar. Yo les pregunto si tienen alguna orden judicial. Por supuesto que no la tenían. Se ponen a frente los dos alcaldes. El alcalde de Baruta y el alcalde de Chacao. Caprile y López. Y yo les invito a entrar. Si ellos quieren entrar, les digo que entren. No quisieron entrar solos. Pidieron que les aceptara un refuerzo policial. Que amenazaron que iban a derribar la puerta que ya estaban buscando la mandarrie, los instrumentos necesarios para derribar la puerta del apartamento. Razón por lo que lo dejé ingresar. Y ingresaron con algunos efectivos policiales. No tenían una orden de juez. En absoluto. No tenían ni orden de juez, ni presencia de fiscal. No habían cumplido ningún mínimo requisito que no lo hubiesen cumplido de todas maneras. Porque en ese momento, yo era ministro del Interior y Justicia en funciones. Como lo pude demostrar después. Tengo entendido que ellos decían que actuaban a requerimiento de un funcionario judicial. No, en absoluto. Cuando ellos llegan y entran al apartamento, y antes de entrar, inclusive les pregunto si ellos tenían algún tipo de requisito judicial, habían cumplido con algo, tenían la presencia de un fiscal. Me dicen que no, pero que eso podían ellos arreglarlo rápidamente sobre la marcha. Yo les dije que para ingresar, que por lo menos tuvieron fiscal. Pasó una media hora, en esa media hora buscaron a un joven fiscal. Trajeron al fiscal y cuando estaba el fiscal presente, entonces ingresó al fiscal. Pero ingresó con una actitud bastante agresiva. Quería romper los colchones con un cuchillo para buscar armas, desordenar todo el apartamento. Tuvo yo que inclusive calmarlo, hacerle el llamado, la reflexión de la función que le correspondía como fiscal, de garantizar el cumplimiento de la constitución, de las leyes. Y bueno, logró calmarse un poco. Les pedí si tenían los alcaldes, tenían una orden de detención contra mi persona. No la tenían. Ellos mismos aceptaron, allí en presencia fiscal, que no tenían ninguna orden de detención. Y que eso lo consiguen ellos. En efecto, cuando hace un acta policial, eso está en el expediente, me presentan el acta policial, yo no la firmo, y escribo en su respaldo, que me niego a firmarla, porque eso en ningún momento hubo presencia de autoridades judiciales, además que yo era ministro interior, en funciones. Pues yo tenía, como lo demostré al día siguiente, cuando me llegaron a juicio, yo tenía un nombramiento, con su gaceta, publicado en gaceta, y en ningún momento había sido removido de mi cargo. O sea, que yo estaba en funciones en ese momento. ¿Te llevaron a juicio? Sí, ellos me condujeron a la sede de la policía de Baruta, que está en la Trinidad. Allí pasé, esa noche me colocaron aislado, sin ningún tipo de información, no me podían meterme en televisión, ni teléfono. ¿Incomunicado? Totalmente incomunicado. Rodeado de un grupo de policías, unos 20 policías que me rodeaban, para dormir esa noche. Me dijeron que al día siguiente me llevarían a juicio, como en efecto lo hicieron. Al día siguiente me condujeron al Palacio de Justicia, perdón, allá en los tribunales, que estaban en las Torres del Silencio. Entré por los sótanos. En los sótanos ellos pretendieron incluirme en el sector donde estaban los presos comunes. Yo les dije que era un preso político, y que, bueno, por lo menos debía ser tratado como tal, como preso político. Desconocieron los alcaldes, y dieron órdenes que me recluyeran con los presos comunes que estaban allí, quizás desde dos días antes. Hay un área allá abajo para retener a los presos comunes, unos calabozos. Ellos dieron esa orden. Todas esas actuaciones las dirigieron los alcaldes. Los alcaldes. La Guardia Nacional que estaba presente no aceptó la orden, y se opuso al cumplimiento de la orden, y ellos asumieron la responsabilidad que se hacían cargo de mi custodia, pero que no me iban a ingresar donde estaban los presos comunes. Y en efecto me llevaron al sector donde viven los Guardias Nacionales, donde ellos tienen un sector allí de un estar, y allí los guardias me custodiaron para que estuviera allí hasta que fuese llamado por la juez. ¿Te llamó la juez? Me llamó la juez. ¿Qué juez? Mónica Fernández. La que en ese momento, jueza Mónica Fernández, me hizo acusaciones. Es de notar que el día anterior yo les pedí que me formularan cargo cuando estaba en la policía. ¿Qué cargo tenía para estar detenido? En ese momento sí trajeron ellos más fiscales, vino un director para ese momento en la fiscalía. Deliberaron durante más de cuatro horas y no pudieron formular el cargo. No se les ocurrió un cargo que formularme. Dijeron al final que porte y debido de arma de fuego. Yo tenía mi arma de reglamento y tenía un arma que me dejó en custodia nuestro presidente constitucional, Hugo Rafael Chávez Fría. Entonces me estaban... Los cargos que encontraron fue porte ilícito de arma de fuego, los que me hicieron. A pesar de que era algo totalmente espurio. Ahora, hubo un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva, que es cuando te sacan a ti del apartamento. Tóquilo, Dijeron. Una especie de jauría te hostiga, te golpean frente a la mirada. Bueno, irresponsables de las autoridades. Fue un momento realmente traumático. Sí, y yo creo que esos son momentos muy gráficos y muy descriptivos de la clase de personas, cómo actúan, qué son y qué es lo que quieren, cuáles son sus métodos. Ellos al momento de salir, que ya accedí a acompañarlos a la policía de Baruta, me hablan de esa cantidad de personas que estaban acumuladas allá abajo, que ellos mismos habían convocado y ellos mismos habían arengado previamente respecto a supuestos asesinatos que nos estaban atribuyendo y lo que me señalaban como responsables estos mismos alcaldes. Les hice ver el riesgo, el peligro que había para mi integridad física, que esa situación se le iba a escapar de sus manos. Les sugerí que saliéramos por otros lugares, tales como el sótano. Bueno, la respuesta que recibí de Caprides precisamente fue que no, porque las cámaras de televisión estaban en el frente del edificio. Y ellos querían salir... ¿Así mismo te lo dijo? Así mismo, con esas mismas palabras, que lo digo ahora con toda la responsabilidad. Ellos me dijeron que no, porque las cámaras estaban en el frente del edificio. Y ellos querían sacarme en frente de las cámaras, para exhibirme, supongo, no sé, para vanagloriarse ellos. A pesar del riesgo que... Les respondí que si ellos asumían la responsabilidad, que ellos la iban a asumir, que asumieran su responsabilidad, pero que está bien, que yo los iba a acompañar, iba a salir frente de las cámaras. Y en efecto, pues así lo hicieron, y me sacaron frente de las cámaras con todo ese riesgo que estaba allí presente. Y a conciencia de todo lo que estaba pasando, pues se los advertí particularmente. En las escenas aparece tú golpeado en la cabeza por algunos manifestantes, ¿no? Sí, en efecto, son manifestantes convocados y arengados por esos dos mismos alcaldes. Habían sido solventados por ellos. ¿Se puede decir que Rodríguez Chacín le vio ese día el rostro al fachismo? Totalmente, totalmente. Y ese mismo grupo... La cobardía del fachismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Abusando cuando estaban en posiciones de fuerza sin ningún humanismo y protección por el que tenían en ese momento detenido bajo su custodia. Si no, son escenas que forman parte de una misma ideología que hemos podido verla en otras partes del mundo recientemente con políticos que han caído en poder de la derecha y cómo los han tratado. Claro. Mira, conclusiones. Entonces, las enseñanzas de lo vivido, por ejemplo, ¿aprendió el chavismo alguna lección de eso? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que hemos aprendido muchísimo porque en aquel momento nuestro movimiento aún creía en la posibilidad de que estos sectores opuestos a nuestro proceso, opuestos hasta lo último de sus celos, de sus sustancias, podían ser convocados viendo los beneficiosos de nuestro proceso. Hemos aprendido que esos son grupos que su intención era desmontar el Estado que habíamos nosotros instalado y que estamos trabajando en este proceso, un Estado de justicia social, un Estado de independencia, de igualdad. Grupos, esos mismos grupos, que en ese momento eran los grupos de grandes empresarios, grupos de financistas, y esos grupos políticos que asaltaron embajadas, que cometieron esa serie de atropellos que están evidenciados, son los mismos, exactamente los mismos que quieren acceder al poder. Eso explica este viaje que acaba de hacer la oposición a reunirse en Colombia. Son los mismos grupos con las mismas intenciones. Lo que sucede ahora es que no lo pueden declarar. Ahora no lo pueden declarar y por eso tienen esa actitud de no querer exponer esas ideas que ellos tienen. ¿Aprendió la oposición la lección? Evidentemente no. Evidentemente no han aprendido, no tienen ahorita las circunstancias y el momento para infectar un golpe de fuerza, pero sí debemos cuidarnos porque ellos saben que el pueblo venezolano también ha aprendido, también ha aprendido y lo identifican. ¿Tú crees que esa conducta del pasado se puede repetir o se reproduce en algunos de ellos que guarden la intención de volver a asaltar el orden constitucional? Totalmente. Esas personas, esos mismos que querían pasar por encima de la constitución, que disolvieron los poderes públicos, que se coronaron prácticamente como mandatarios, como presidentes, esos mismos grupos son los que ahora tienen una piel de cordero y quieren acceder al poder con las mismas intenciones, desmontar este estado de justicia social, este estado de independencia, este estado de igualdad para montar un estado que beneficie a sectores de la oligarquía venezolana. ¿Tú asumes con rencor lo ocurrido? En absoluto. En absoluto. Lo asumo con mucha madurez y con mucha, vamos a decir, serenidad. Yo creo que es importante saber quiénes son estos sectores opositores, transmitirlos a todos nuestros compatriotas venezolanos y es un aprendizaje para saber por qué estamos en esta lucha y cómo no debemos actuar nosotros, no guiados por ese odio, no guiados por ese fascismo, sino al contrario, esto es una revolución de amor y de inclusión. Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Siempre nos encontraremos en la trinchera. Muchas gracias.